Como parte de su Simulation Theory World Tour 2019, la banda británica de rock alternativo Muse visitará el Foro Sol de la Ciudad México el próximo 3 de octubre. Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Bolstenholme también recorrerán Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, además de Europa con esta gira, la cual ha tenido un gran recibimiento tanto con los fans, como con la crítica especializada. La familia de Michael sale en su defensa tras acusaciones de pederastal a venta general para este show iniciará el jueves 7 de febrero por teléfono, internet y en las taquillas del Foro Sol. Sin embargo, habrá una preventa dos días antes para Tarjeta Vientes, adelantó un comunicado. La agrupación mantiene conexión muy especial y cercana con la audiencia mexicana, ante quienes en 2013 se presentó con cuatro fechas agotadas en el Palacio de los Deportes, mientras que, en 2015 encabezó el Festival Corona Capital ante 70.000 personas. Desde su formación en 1994, Muse ha sido reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo. Ha ganado numerosos premios, entre ellos dos Grammy, un American Music Awards, 5 MTV Europe Music Awards, 2 Brit Awards, 10 NME Awards y 7 Q Awards.